La denuncia de 12 personas que llegaron en la noche de este martes a la estación de policía de Usaquén pidiendo auxilio luego de ser atracadas en un bus alimentador de Transmilenio que cubría la ruta Portal Norte-San Cristóbal Norte, le permitió a la policía metropolitana la desarticulación de parte de la banda de atracadores. Gracias a la información de la ciudadanía, logramos que personal del CAI Berbenal actúe y envuelva todo el sector de la 170 con novena y ahí se logre la captura de dos individuos, se logre la incautación de un arma de fuego, un arma blanca. Estos dos sujetos quedaron encartados con bolsos, maletas y nueve celulares. Eran tantos los elementos robados que no alcanzaron a esconderlos y fueron sorprendidos por un operativo de la policía de Usaquén. Se le había advertido a los policías que estos jóvenes que son de la localidad negativa y que habían venido haciendo este ejercicio desde la semana pasada con dos hurtos, sabíamos que nuevamente iban a regresar porque tenían la confianza y permitió que nosotros actuáramos rápidamente si diera con la captura. Son señalados de haber participado en al menos tres atracos a alimentadores en la localidad en menos de cinco días, el último de ellos anoche en la calle 170 con carrera séptima A. Iba lleno, sí, iba por ahí 30, 40 personas. Atrás la gente gritaba, las muchachas. En este punto dos hombres y dos mujeres disfrazadas de enfermeras se levantaron de sus sillas y comenzaron a robar. Mirando me llama la curiosidad la vestimenta de la chica porque venía vestida de enfermera, venía toda de blanco, su gorrito de enfermera, pero o sea, vi que venían como trabados. Momentos de pánico vivieron los pasajeros cuando uno de los asaltantes disparó adentro del bus en dos oportunidades. El muchacho saca el arma, dispara y dice quietos todos. La muchacha se me avalancha, se me avalanza encima, me dice entrégueme el coroto. Yo le paso mi celular, el muchacho que disparó se va hacia el lado del conductor, se apaga las luces, vuelve y dispara. Dice que entreguemos todo. Yo miro hacia enfrente, había una muchacha que venía sentada, el muchacho le dijo pásenme el celular, le apuntó con la pistola en la cabeza. Escaparon con el botín, pero un operativo permitió la captura de dos de los delincuentes y la recuperación de los elementos robados. En cuestión de segundos la policía hizo un trabajo excelente, en cuestión de segundos se habían capturado a los dos hombres, los miramos desde lejos, se habían cambiado la ropa que llevan, lo pudimos reconocer, porque el que disparó ya tenía un tatuaje en la mano. Una mujer ya está plenamente identificada y las autoridades se encuentran a la espera de una orden de captura para hacerla efectiva. Gracias por ver el video.